Atacar Nairomar y se para en pedales, el 1 y el 3, el 1 y el 3 de vuelta como el año pasado, el 1 y el 3, encantaría y porque no el 1 y el 2, vamos a ver primero que sea el 1, después veamos por el 3 o por el 2, el hombre de las mil caras, en serio tiene mil caras, mira para atrás, se desespera porque lo ve venir a Nairo Quintana, Adam James que lo tiene en los últimos 300 metros a Rigoberto Urán en la mira, vamos Rigo que faltan 250 metros, ay papá no se termina más, vamos Rigo papá, vamos Rigo papá, vamos Rigo papá, pasen para Rigoberto Urán, atención Colombia que viene Adam James de atrás, se vuelve a parar en pedales, ¿cuánto falta por favor? último 150 metros, viene como una moto Adam James que lo quiere alcanzar a Rigo, pero va a ser para el Toro Urán, Rigo Ney, Toro Urán, Rigo Ney, Toro Urán, va a ganar sí, va a ganar sí, va a ganar sí, Rigo Bartó, Rigo Bartó, Rigo Bartó, Rigo Bartó, Rigo Bartó en Colombia, Rigo Bartó en Latinoamérica, impresionante, impresionante Rigo, el 1 para Rigo Bartó, el 1 para Rigo Bartó, ganador de la Milano Torino, R.U. R.U. en segundo lugar para Adam James, tercer puesto para Fodio Haru, en el cuarto lugar va a ser para Nairo Man, sí, va a ser para Nairo Man también, el 1 y el 4 en este día, pero me gustó, me gustó y mucho Milano Torino, transmitamosla en vivo, sabíamos que íbamos a tener una buena noticia, la buena noticia.